Bienvenidos lectores a un nuevo Es escritora, formadora, speaker y coaching psicológico Ella es María Fornet y se está conectando desde España Bienvenida María Muchísimas gracias, gracias por invitarme Y también en la charla está mi amiga Elena Elena es psicóloga también con enfoque feminista Entonces pues bienvenida Vamos a presentar como ya bien les dije Este nuevo libro se llama Una mansión propia, feminismo terapéutico para crear abundancia Este fue editado por Ediciones Urano Y salió apenas, ¿verdad María? Bueno, relativamente desde hace poco tiempo En octubre de 2021 Y pues Urano tiene presencia precisamente en Argentina Chile, Colombia, España, Estados Unidos Perú, Uruguay y por supuesto en México Entonces pues bienvenida María Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación Gracias a vosotras Adelante Elena Bueno, pues yo les cuento un poquito de María Fornet Tenía yo la duda por cierto No sé si digo bien el apellido Si no me corrigís al ratito Nació en dos hermanas También investigo porque no sabía dónde estaba Sevilla Y es psicóloga y escritora de novela y ensayo Durante sus siete años en Londres Cursó sus posgrados en coaching, psychology Y psicología narrativa Trabajó como directora de la formación Y el desarrollo de una organización Al servicio de las mujeres Y formó parte del comité de dirección De una ONG Dedicada al apoyo a mujeres en riesgo de exclusión En 2018 publicó Feminismo terapéutico De la editorial Urano Donde integra psicología y perspectiva de género En un liberador recorrido Por el lado más sanador del feminismo Un año después lanzó Las mujeres de la familia Medina De la editorial Almuzara Y en 2020 su segunda novela Azul Capitana Con ediciones Caprica En el 2021 publicó el libro Que vamos a platicar el día de hoy Una mansión propia De la editorial Urano Y actualmente dirige su propio proyecto De divulgación Desde donde está en contacto frecuente Con sus miles de lectoras Acompaña a cientos en sus programas Para crear una vida mejor Con la ayuda de la psicología Y la perspectiva de género Y trabajas siempre En su siguiente proyecto de escritura Entonces Pues encantadas Estaremos a platicar contigo María Porque yo Creo que No sé si nos quieres empezar a contar Pero yo tengo la supernuda De dónde sacas tiempo Porque en el libro decías Que tienes un bebé Y entonces para mí es impresionante Entonces Pues Adelante Y precisamente Yo creo que Ay perdón Con la pregunta Que nos está planteando Ahorita Elena Yo eso es lo que quisiera Con lo que quisiera también abrir Si nos pudieras platicar un poquito Tu formación es de psicóloga Entonces Eso fue como el inicio ¿Cómo es que llegas A escribir novela? ¿Cómo llega a ti La inquietud De escribir María? Bueno pues A mí Yo fijaos Que cuando llega una En España No sé en México Cómo funciona Pero en España Es a los 18 años Cuando tienes que decidir Qué es lo que vas a hacer Con el resto de tu vida Lo cual es un poco loco Porque claro Tú a los 18 años Pues tampoco tienes mucha idea De qué vas a hacer Con el resto de tu vida Y yo en aquel momento No sabía si quería estudiar Filología O quería ser psicóloga No lo tenía muy claro Y precisamente leí un libro Yo soy una gran lectora Siempre digo que soy más lectora Que escritora A mí lo que de verdad me gusta Es leer Y leí un libro Que hablaba de la salud mental Y en ese momento dije Oye Esto realmente me gusta mucho Y ahí entré en psicología Y bueno ¿Cómo llega la escritura? Pues bueno Porque así funciona Porque así funciona Al final todo Es decir Tú al final terminas De algún modo Desarrollando Aquello que querías hacer O aquello que de verdad Te gusta hacer De una manera o de otra Es decir Una estudia una cosa Pero al final Se termina acercando El tipo de profesión Y de vida Que más te encaja Que más te gusta Yo siempre supe Que lo mío No iba a ser la terapia Lo supe bastante pronto Yo cuando empecé A estudiar psicología Me di cuenta De que la terapia No era para mí Y que la parte clínica No era para mí A mí lo que me gustaba Realmente era estudiar Me planteé durante una época Dedicarme a la investigación Que bueno Que también encaja Un poquito con este perfil ¿Verdad? Pero nunca he sido Una persona académica Soy libre pensadora Y nunca he sido Nunca he sido Una persona académica Yo tengo una hermana Por ejemplo Que es doctora Yo admiraba mucho Ella es doctora en biología Admiraba mucho Todo lo que ella hacía Y yo decía Jo pues a mí me encantaría Hacer algo así Pero soy más dispersa Esa es la realidad Soy más dispersa Y a mí pues me gustaba Mucho la novela Me gusta mucho La escritura creativa Siempre lo he hecho Y en un momento dado También me di cuenta De la fina línea Que hay Entre la salud mental Y la creatividad Que es algo de lo que hablo En feminismo terapéutico Y lo importante Que también es eso Para las mujeres Para encontrar tu propia voz Para dar con el mensaje Que tú quieres darle al mundo Como a veces Tenemos que pasar Haciendo cosas Entre comillas inútiles Y el arte es Entre comillas inútil Es estar haciendo cosas En las que No estás buscando nada No estás persiguiendo nada No estás queriendo ser productiva Simplemente estás haciendo Estás disfrutando Estás jugando Y ahí es donde muchas veces Aparecen las grandes respuestas De tu vida Y ahí sí es como Empecé realmente a escribir Empecé a escribir novela Porque me sigue encantando Escribir novela Ahora estoy escribiendo Otra novela Empecé a escribir novela Porque tenía ese impulso Tenía esa necesidad De conectar Y fijaos que yo creo Que al final Todo mi trabajo Aunque hago cosas muy diferentes Que decía Elena ¿Cómo haces cosas tan diferentes? Es decir Escribo novelas Escribo ensayos Doy clases también Pues a mis alumnas Dirijo programas De proyectos de psicoeducación Al final La línea que lo une Todo es la misma A mí realmente Lo que me mueve Es conectar con otras mujeres Y la ficción Es una manera maravillosa De conectar con otras personas Es decir Es A la que le gusta leerlo ¿Sabes? No hace falta que se lo explique ¿No? Realmente cuando tú estás Leyendo un libro Y das con una autora Que pone En la página Aquello que tú sientes Y tú no habías sido capaz De poner eso antes Pues es muy mágico ¿No? Y eso lo hace la ficción Eso lo hacen los ensayos Y eso lo hacen también Los programas de psicoeducación Es decir Para mí es esta necesidad De conectar Con otras mujeres Cuando escribí Por ejemplo Feminismo terapéutico Hay una frase Al principio De Feminismo terapéutico De Frida Kahl Y es como empieza De hecho Precisamente Feminismo terapéutico Y no recuerdo exactamente Como es la frase Pero es algo así Como yo me sentía bizarra Y yo quería saber Si había otras personas ahí Que se sentían Como me siento yo ¿No? Y para mí Ese es el motor De todo mi trabajo Yo he sentido cosas A lo largo de mi vida Y quería Y de ahí Que estudie psicología De ahí que escriba Quería conectar Con otras personas Y quería que otras personas Sintiesen también Esa paz De decir Esto que yo tengo En la cabeza Es normal ¿No? Es decir Todas tenemos Todo este material Extraño Dentro de nosotras Ya Genial María Oye Bueno Me llaman la atención Dos cosas No sé si te acuerdas Si nos quieras contar Porque Creo que esto que dices Es básico ¿No? Creo que esa es la magia También de los libros ¿No? O sea Como Pues a pesar de que Por ejemplo En nuestro caso ¿No? Ahorita estamos hablando De horarios diferentes Y en fin En países lejanísimos Pues como A través de los libros Nos estamos conectando ¿No? Entonces si nos quieres contar ¿Qué libro fue? Y la otra Fíjate Me causa curiosidad Justo lo que dices De que te consideras dispersa Pero entonces sigo Entonces con la duda Como de cómo En la dispersión Porque por ejemplo Eso es lo que también Me caracteriza Encuentras O más bien Cómo lo concilias Con la Con organizarte Porque bueno Pues ser escritora ¿No? Y todo lo que nos comentas Pues conlleva Un grado de organización ¿No? Entonces cómo Cómo haces Para conciliar eso Sí Es muy interesante eso Bueno El primer El libro Del que Del que os hablaba Precisamente Es un libro Que se llama Los renglones Salucidos de Dios No sé si lo conocéis De Torcuato Luca Y es un libro Pues de Bueno Es un libro maravilloso Lo recomiendo muchísimo Obviamente El tratamiento De la salud mental En ese libro No tiene nada que ver Con el de hoy en día Es decir Antiguamente La salud mental Se trataba De una manera Muy morbosa Los trastornos mentales Básicamente Pues eso Las personas Con trastornos mentales Eran distintas Que las personas Normales ¿No? O sea Existía todo este tipo El lenguaje Alrededor de la salud mental Con el que obviamente Yo no lo concibo así Pero bueno Estamos hablando De un libro Que yo creo Que es como De los 60 Con lo cual Hay que contextualizarlo También Pero es un libro Maravilloso Y es un libro Precioso Que te enseña Pues lo florida Que es la salud mental De todos Es decir La mente Es un terreno Pues eso Mágico Así que Os recomiendo Mucho ese libro Y lo segundo Que me preguntabas Es cómo concilia Uno El tener Una mente creativa Al final Porque eso Es tener una mente creativa El tener muchos intereses Y también saber Centrarse Y yo te diré Elena Que a mí me ha llevado Un tiempo Realmente El aprender Pues eso A ser disciplinada Claro Yo en un momento dado Me dedico En Inglaterra Estudié coaching psychology Que básicamente Lo que te enseña Un poquito Es a eso Es a decir Oye Estás en A Quieres llegar a Z Cómo construyes un plan Y llegas Es decir Cómo empujas realmente A la conducta A que llegue exactamente De la A a la Z Con lo cual Pues obviamente La formación Y a lo que me dedico Influye Yo doy muchísimas clases Por ejemplo Sobre Formación de hábitos Sobre Cosas que suenan Un poco románticas Pero que son Las piezas Son pues Esos bloques pequeños Que hacen que al final Pues eso Yo todos los días escribo Todos los días de mi vida escribo De lunes a domingo Con lo cual Llega un punto En el que lo hago De una manera muy automática ¿Por qué? Porque yo tengo muy clara Que mi faro Es ser escritora Mi faro es ser escritora Para mí lo más importante Es ser escritora Con lo cual Si eres escritora Tienes que escribir No hay otra Y al final Te tienes que conciliar con eso No soy igual de disciplinada Con todo Esa es la realidad Es decir Yo querría decirte Que todos los días de mi vida Me monto en la bicicleta estática Que tengo en mi casa Y no Es decir Me peleo más Me peleo más Con la bicicleta estática ¿No? Pero Pero es decir Pero sí sigo construyendo ¿No? Sí sigo peleando un poco con eso Yo creo que Hay algo que repito mucho En feminismo terapéutico No tanto en una mansión propia Porque el mensaje De feminismo terapéutico Es más básico Básico no en el mal sentido Sino en el sentido De psicología básica ¿No? Es como las bases De la psicología Feminista Y algo que repito mucho En feminismo terapéutico Es que si sabes quién eres Sabes qué hacer Que tenemos que empezar Precisamente por Por esa identidad Por a mí ¿Qué me importa en la vida? Para mí ¿Qué es una gran vida? Que es de lo que hablamos Precisamente en una mansión propia Para mí ¿Qué es una vida satisfactoria? ¿A mí qué me hace feliz? ¿A mí qué me llena? Y para buscar todo eso Tenemos que pasar Por un periodo De juego Tenemos que permitirnos Hacer cosas Fuera de nuestras obligaciones diarias ¿No? Y Porque claro El problema Y esto ocurre mucho En el caso de las mujeres Es que estamos Inundadas En la urgencia De lo doméstico Y no tenemos tiempo Para el juego No tenemos tiempo Para hacernos siquiera Estas preguntas Estas preguntas Son preguntas Que nos hacemos Las personas privilegiadas Hay muchísimas mujeres En el mundo Que no se pueden plantear Para mí Que es una gran vida O sea No tienen tiempo Para pensar En nada de esto Y probablemente Les parecería eso Pues Pues casi Una pijada ¿No? El dedicar tiempo A todo este tipo de cosas Hay muchas personas En el mundo Que no pueden dedicar tiempo A esto Con lo cual Yo empiezo por ahí ¿No? El bueno Para mí Que es una gran vida Y una vez que una sabe Quién es Una vez que una sabe Realmente lo que le importa Pues no ocurre Tampoco automáticamente Porque una puede tener clarísima Que quiere ser escritora Y aún así No escribir todos los días Porque la vida te atropella Y la vida le atropella A todo el mundo Tú te levantas por la mañana Y tienes 100 millones de cosas ¿No? Pero A través de la formación De determinados hábitos A través de Del ir ganando Autoconfianza Que eso también se hace Poquito a poquito Es decir Cuando yo escribí Mi primer libro No sabía si iba a ser capaz De escribir mi primer libro Y eso es algo que hablo Con muchas mujeres Y con muchas personas Que me dicen Quiero escribir un libro Pero no sé si voy a ser capaz De hacerlo Y siempre le digo Es que no vas a saber Si iba a ser capaz De hacerlo Hasta que lo escribas Y tú digas Pues fui capaz de hacerlo ¿No? Así es como funciona Así es como aumenta La autoconfianza ¿No? Es a través de la acción Que aumenta la autoconfianza Yo siempre digo Que 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 la autoestima Se cimenta en esto Y no en estar todo el día Peleando con la mente Y todo el día pensando Vamos a intentar Tener pensamientos Más buenos Sobre nosotras mismas Vamos a intentar En muchas ocasiones Nos es mucho más inteligente Centrarnos en la acción Que está conectada Con tus valores Y cuando tú Cada vez haces más cosas Que te hacen sentir bien Cada vez haces más cosas Que llenan tu vida de sentido Tu autoconfianza aumenta Tu autoestima aumenta María A mí me gustaría preguntarte Las dos novelas anteriores Bueno Las novelas que has escrito Es Las mujeres De la familia Medina En el 2019 Y Azul Capitán En el 2020 Como ya nos los Nos los había mencionado Elena Estas Estas Nos podrías contar Solo un poquito De como de qué trata Antes de llegar Ya precisamente A tu primer libro De feminismo Bueno De los otros Que viene Por favor Bueno pues Precisamente Las mujeres de la familia Medina Y Azul Capitana Son dos novelas Muy muy diferentes Las una de la otra Y surgen precisamente De esto que hablábamos Ahora mismo De esa necesidad De jugar De jugar A probarte otras pieles De probar Con diferentes voces Narrativas Yo realmente Las escribí Por pura diversión Me lo pasé muy bien Escribiendo las dos Las mujeres de la familia Medina Es una novela muy íntima Porque está centrada En una protagonista Que se llama Manuela Medina Que vuelve a su pueblo Y su pueblo es mi pueblo Dos hermanas Después de muchísimos años fuera Y ella vuelve embarazada Y vuelve embarazada Y se enfrenta Con que su madre está Pues en su lecho de muerte Le queda poco tiempo Y entonces es una novela Que transita el duelo De una madre A la vez que ella Va viviendo el embarazo Con toda esa dificultad Que implica El ir convirtiéndote en madre Mientras vas perdiendo Tu referente materno Y es un proceso Pues Es un proceso Que yo quise escribir Con mucha luz Es decir Yo quería que no fuese Un proceso increíblemente dramático Sino que pudiésemos mezclar Con naturalidad Pues la vida y la muerte Que entendiésemos Que son Pues las dos partes naturales De todo esto Y bueno Es una novela que escribí Dividí en cinco actos Que son precisamente Los cinco actos Pues las cinco fases Del duelo De la psiquiatra Kubler-Ross Que es muy famosa Que son bueno Las clásicas Negación Ir, aceptación Tristeza Y la verdad Es una novela A la que le tengo Mucho cariño Que tiene una voz Muy lírica Pues yo quería Que tuviera un punto Casi lorquiano Son tres mujeres En una finca de olivos De Andalucía Del sur de España Es una novela A la que le tengo Muchísimo cariño Y Azul Capitana Que se publicó después Pero curiosamente Yo la escribí antes Porque bueno Una cosa es común A escribir Y otra cosa Son los compromisos Editoriales Que es diferente Y Azul Capitana Habla precisamente De salud mental Habla de De una protagonista Que se llama Alejandra Olivares Que entra En un hospital Que es un hospital De salud mental En Londres Y que bueno Que está inspirado Precisamente A una época En la que yo En Inglaterra Pues trabajé También En este tipo De cosas Y es una mujer Que aunque no se Realmente no se llega A decir en el libro Porque en el libro No hay ni un solo Término clínico Yo quería precisamente Que la salud mental Fuese tratada De un modo Completamente diferente Y no hay ni un solo Término clínico No hay ni un solo Diagnóstico No sabes realmente Que le pasa a cada persona Pero sabes Cómo se comportan Que al final Es lo importante Y a la protagonista Pues sabemos Que tiene dificultades Con su imagen corporal Tiene dificultades Con la comida Y cómo en realidad Lo que tiene Son traumas más profundos Tiene algo Que le ocurrió En el pasado Y que bueno Y que ella A través del arte Precisamente Pues intenta resolver Porque como decía antes A mí La conexión Entre salud mental Muchas veces Decimos salud mental Y a veces Podríamos decir También well being Es decir El sentirte bien Porque de nuevo Muchas veces Los términos Se nos vuelven muy clínicos Pero la conexión Entre la salud mental Y la creatividad Es muy grande Gracias Sí Muchas gracias María Oye y bueno Pues ya antes Bueno digamos Ya conectando Con que nos digas Ahora nosotros El libro de hoy ¿Cuál Hay algún género Que hayas disfrutado Más escribir? O sea por ejemplo Estos que comentas De ficción O los de Terapéutica Y ahora Una mansión propia Pues mira Los géneros de las novelas Los dos novelas Que he escrito Son de géneros Muy diferentes Y sin embargo Ahora tengo una saga Entre manos En las que me voy a centrar En un solo género Lo cual es muy nuevo Para mí Porque como decían Antes yo Me gusta mucho Perseguir mariposita Y bueno Y me gustaría Centrarme en un solo género Así que estoy trabajando Un poquito en eso Y si prefiero ensayo Prefiero novela La verdad es que No puedo elegir Una y otra Es completamente diferente Escribir ensayo Es escribir como yo Como María Forneth Pues esta soy yo Esta es la manera En la que yo entiendo El mundo Este es mi trabajo Y este es el mensaje Que yo quiero defender Y esta es mi contribución Y bueno Como el título Pues ocurre eso Pues ocurre eso Tú estás en una sala Y tienes a alguien Que está sentado en la mesa De Irán De Canadá De Turquía De Rumanía Es decir De todos los sitios del mundo Porque Londres Es una ciudad Increíblemente diversa Algo que no ocurre Donde yo vivo ahora Yo ahora vivo en Málaga En el sur de España Y bueno Y hay muchísima menos diversidad Ojalá fuera como en Londres En ese sentido Y claro Cuando yo vivo en Londres En un momento dado Cuando yo voy dirigiendo Estos grupos de mujeres Empiezo a darme cuenta De que hay una línea Que une la experiencia De todas esas mujeres Que obviamente Hay patriarcados Que son más y menos coercitivos La realidad es que No es lo mismo vivir en Irán Que vivir en Canadá Y esa es una realidad Pero hay ciertos miedos Y hay ciertas ansiedades Y hay ciertos traumas Generacionales Y hay pues Una experiencia común Y una experiencia universal En el hecho de ser mujer De nacer mujer Porque te socializan como mujer Y empiezo a darme cuenta De eso Que para mí ahora es tan obvio Pero en ese momento No lo era Y entonces Decido buscar información Y no encuentro realmente Lo que yo estoy buscando Cuando yo estudié psicología A mí me enseñaron psicología Pues lo que Los académicos entendían Que era la psicología neutra O sea Para ellos esta es la psicología Objetiva Esta es la psicología neutra Y punto Con los años Yo empiezo a darme cuenta De que muchas cosas No son neutras Son machistas Y que cuando Queremos revertir Precisamente todo eso Necesitamos una psicología feminista Y ahí pues bueno En un momento dado Me formo un coach En psychology Y cuando tengo que hacer El ensayo final Del diploma Pues elijo hacerlo En feminist psychology Que es psicología feminista Y en un momento Pues cuando lo hago De hecho Fijaos cómo será Cuando decido el tema Pues mi primer tutor Me dice que no Que no lo ve claro Al final por supuesto Lo defendí Y tuve una tutora Y lo hice en psicología feminista Y así es como surge Como digo Feminismo terapéutico Yo fui buscando el mensaje Sin embargo Con una mansión propia Fue diferente Con una mansión propia Yo tenía muy claro el mensaje Era el mensaje Que yo había depurado Definido Estudiado Durante los últimos Cuatro años de mi vida Que había repetido En muchas ocasiones Y era un mensaje Muy propio Muy mío Cuando yo me encuentro Con la obra De Virginia Woolf Tarde en mi vida Porque de nuevo Yo siempre digo Que yo me he encontrado Con todo esto tarde Yo no soy la niña Que a los 16 años Estaba en las manifestaciones Diciendo Para nada Pero para nada O sea Yo he tardado En darme cuenta De todo esto Y cuando yo A los veintipico Doy con la obra De Virginia Woolf Aquello O sea Habría algo en mí Que es lo que explicaba antes Esa magia De conectar con alguien A través de la escritura Que se pueda convertir En tu referente vital Que sus palabras Se conviertan en un bálsamo Que aprendas Pues para mí fue mágico Realmente Y yo me leo Una habitación propia Y luego me leo Todo lo demás Suyo De hecho La balda más grande Que tengo en casa Es de Virginia Woolf Tengo toda su obra Estoy como muy obsesionada Con ella Y en un momento dado Cuando me leo Cuando me leo Una habitación propia Pues como digo Aquello revoluciona mi vida Cuando voy a escribir Una mansión propia Yo sabía Que lo que quería escribir Era un libro Que hablase Por un lado De cómo afecta La socialización de género A nuestra ambición A la creencia Que nosotras tenemos De aquello Que podemos conseguir En la vida Y por otro lado Y por otro lado ¿Qué podemos hacer? Porque el sistema Porque el sistema Va a nuestra contra Y es una realidad Es decir ¿Qué puede hacer la psicología Cuando el contexto No es favorecedor? Cuando el contexto Es objetivamente Opresor? Pues de esa manera Es cuando Cuando caigo un poco En que Al final Todo eso está afectando En nuestra ambición Lo he visto una y otra vez Con muchas mujeres trabajando Tenemos la creencia De que podemos conseguir menos Y esa creencia Está sustentada Sobre datos objetivos Porque es la realidad Nosotras vemos Lo que ocurre en el contexto Y lo asumimos como propio Y por otro lado Pues se convierten En las gafas Con las que vemos el mundo Y de ahí surge la idea De una mansión propia ¿Por qué una habitación propia? A lo mejor una habitación propia Era un reclamo justo En 1926 Pero ahora ¿Por qué no más? Es decir ¿Por qué no soñar tan alto Como una cree que puede soñar? Y ponerlo todo Y luego Pues ya quedará En fin La vida te pondrá Donde te ponga Pero lo que está claro Es que si tú coges Todas las cartas que tienes Y pones todo de ti Tienes más probabilidades De llegar a donde quieres llegar O de acercarte Que si no haces nada Ahora Algo importante Que tratas aquí En el libro De una mansión propia Es esa idea O esa visión Que tienes tú Porque como bien dices Todas sabemos Que hay cierto sesgo Entre el trabajo De los varones Y de nosotros Pero Me encanta Aquí tú mencionas Dice No te vengo Este libro No te promete Que el universo Te vaya a conceder Cualquier cosa Que desees Por arte de magia Más bien Ampliar tu universo De posibilidades Eso me encanta Y creo que es justo La medida Que necesitamos Las mujeres Ahora Porque si bien Podemos hacer muchas cosas Necesitamos como Ubicarnos En el Donde estamos Y para donde queremos ir O sea No es una fórmula mágica Tampoco lo que nos estás ofreciendo Sin embargo Vienen muchísimos ejercicios Que se pueden ir desarrollando Nos podrías decir Más o menos El libro está Dividido Por así decirlo En dos partes María Nos podrías Platicar O bueno A las personas Que no lo han leído aún Por supuesto A ver Una mansión propia Se basa precisamente En esta idea En la idea de que A mí personalmente Me gusta mucho El tema de la ambición Del éxito De la abundancia Soy una persona Increíblemente ambiciosa Y me gusta Me gusta verlo en los demás Me gusta encender esa llama Y que alguien crea en ti Porque a veces hace falta Que alguien crea en ti El problema es que Cuando te pones a buscar Literatura sobre abundancia Todo lo que te encuentras Es pues básicamente Alinéate con el universo Y las cosas van a ocurrir O quítate todos Los pensamientos negativos Tienes que pensar Muy en positivo Y eso va en contra De toda la evidencia científica Que tenemos en psicología Elena También compañera mía Pues puede atestiguarlo Realmente la mente No funciona así Tú puedes apagar Los pensamientos negativos Ni hace falta Apagar los pensamientos negativos Para conseguir una buena vida Con lo cual En un momento dado Pues me planteé Oye Pues esto sería interesante Ponerlo en un libro Y que otras mujeres Puedan aprenderlo Porque de nuevo O vas a la facultad Y estudias psicología O muchas veces Esta información No está disponible Y no está disponible Porque también tenemos El mercado El desarrollo personal En muchas ocasiones Saturado de personas Que tampoco saben muy bien Lo que están diciendo Algunas sí Y otras muchas no Y ocurre que Cuando eres una lectora O cuando eres un lector No sabes de quién fiarte De modo que las psicólogas Necesitamos poner esa información Allá afuera Para contrarrestar El nivel de desinformación Que hay Una mansión propia Está dividida en dos partes La primera Cómo imaginar una gran vida Porque la primera parte La tenemos precisamente En esa dificultad De Me ocurre mucho Trabajando con muchas mujeres Es que no sé Qué quiero Es que no sé Cómo puedo pensar En algo más De lo que tengo Es que cuando intento Pensar en una vida Mejor que esta Solo se me ocurre Lo que ya tengo Pues sí A lo mejor Querría más tiempo libre Pues sí A lo mejor Y de nuevo Ocurre Porque tenemos El músculo De la imaginación Absolutamente atrofiado Nuestro universo De posibilidades Se ha construido De tal manera Que consideramos Que esto es lo que hay Y punto Y tenemos que empezar A trabajar esa parte ¿Cómo imaginar Una gran vida? ¿Cómo permitirte soñar? ¿Por qué no? Puedes permitirte soñar A veces nos da casi vergüenza O no ¿Cómo voy a pensar yo Que yo puedo conseguir algo así? Oye, pues hay que trabajar en esto ¿Por qué no? ¿Tú quieres menos que alguien? O sea, hay que empujar mucho A que las personas puedan imaginar Lo que quieran Y por otro lado ¿Cómo crear eso? O sea, lo hemos imaginado Y ahora cómo lo aterrizamos ¿No? Una de las cosas que hacemos En una mansión propia Es empezar por una visualización Sobre tu mejor vida Y a mí me encanta Hacer esta visualización La he hecho un millón de veces en directo La visualización de tu mejor vida Y ocurre que mucha gente me dice Bueno, es que yo he imaginado En mi mejor vida Y yo me he imaginado Pues un yate ¿No? Y yo sé que nunca voy a tener un yate Bueno, aquí hay dos cosas ¿Quién te ha dicho Que nunca vas a tener un yate? ¿No? ¿Dónde hemos visto Que tú nunca vas a tener un yate? ¿No? Y lo segundo ¿Qué nos dice el yate? Lo interesante Es que nos dice el yate El yate que nos habla De más tiempo al aire libre El yate que nos habla De poder tener abundancia económica Poder tener más libertad económica De la que tienes ahora mismo ¿De qué nos habla el yate? De vivir más cerca del mar Es decir, el aprender a visualizar El aprender a imaginar Nos abre puertas A valores Y a cosas que para nosotras Son importantes Y que tenemos Absolutamente bloqueadas Y las tenemos Absolutamente bloqueadas Porque no nos hemos dado Nunca permiso Y no nos lo hemos dado Como decía antes Porque en ocasiones Es que no tenemos tiempo O sea, te encuentras Con muchas mujeres Que entre las lavadoras Los niños El colegio Los deberes Pues es que no tienen tiempo Tampoco para más Sí, pues me parece Justo lo que dice Angélica O sea, que estuvo Muy interesante Como la estructura En esas dos partes Y sobre todo Bueno, a mí personalmente Sí, justo Lo que también me encantó Fue como el énfasis Que hace O sea, como en esta primera parte En hablar Porque claro O sea, hablar de feminismo Pues es hablar de Digamos, de todo esto sistemático Que pues uno se oprime Y demás, ¿no? O sea, no solo justamente ¿No? Como Yo sí tenía un poco de miedito Cuando leí la palabra La verdad Debo ofesarlo Abundancia abajo Por esto Porque sí O sea, estamos rodeados De esta idea de abundancia De creo que hasta hubo Un ejercicio Que si el tablero De no sé qué Y que si lo miras fijamente Bueno, ojalá ¿No? Así funcionara la vida Y dijéramos Que me llevan Diez mil En fin Lo que sea Y que nos caiga Pero no solo la mente ¿No? Como dices Sino la vida Pues no funciona así ¿No? Entonces Creo que por eso Me parece como muy interesante Porque incluso En la segunda parte A pesar de que Exacto Ya son como cosas Más estructuradas Hay ocasiones En donde vuelves Como a retomar ¿No? O sea Y sobre todo Creo que es muy Respetuoso ¿No? Como de El proceso de cada una Porque exacto Otra de las cosas Que debo reconocerte Y me gustó mucho Es donde dices Bueno, si a ti ¿No? Como por ejemplo En la parte de la organización ¿No? Este Si a ti No te van Esto de los planes Y demás Pues perfecto ¿No? O sea, tampoco Tal cual ¿No? O sea Me gusta como Digamos Los profesionales Que se sitúan Como en un Yo no soy ¿Quién? ¿No? Para venirte a decir a ti Que vives tu vida 24-7 ¿Qué es lo que tienes O lo que tienes que hacer? ¿No? Si tú estás segura De que eso no te va Y etcétera Toma lo que te sirva ¿No? Y lo que no Entonces creo que Esa es como la Aproximación Pues más sororaria ¿No? Realmente de De plantear ideas ¿No? Y ejercicios Como dice Angélica Pero desde Desde el respeto Y desde el Digamos De cada De cada vida ¿No? De cada una Entonces eso me Me gustó muchísimo Quería preguntarte Bueno Ahí no sé si Si Al final Por ejemplo Déjame decirte Fue muy curioso Porque los agradecimientos Yo me puse a llorar Debo confesarte Este Me parecieron como Muy emotivos Y Tengo Este Bueno Tengo Dos dudas Pero ya no sé Si están como más allá Por ejemplo Mencionas un O sea Ya lo entendí Muy bien Si Como que empezaste Este ejercicio De escritura Con este grupo De Telegram Que mencionaste Y este Y si nos Pudieras también Contar un poquito Porque de hecho Lo intenté buscar Pero no lo encontré Y la otra es Este Si en tus planes Está Por ejemplo Hablar un poco De No sé No sé si tal cual La palabra O que vayas a utilizar Pero como conciliación Con la maternidad Porque Por ejemplo Supongo Bueno Ahorita como es muy nueva Pero pues De todos modos Lo que dices A veces No No es No solo tanto Pero si las lavadoras Y todo esto Que siempre Nos ocupa el día a día Pero bueno A la lavadora Entre comillas Podemos decirle Pues no te voy a Hoy no te voy a pelar Exactamente Entonces A ver Cuéntanos Pues mira Elena La realidad es que Yo soy madre de un niño Que tiene tres años Y bueno Ya sabéis además Con todo esto del COVID No sé cómo ha funcionado En México Pero aquí pues Hemos tenido que sacar Muchas veces A los niños de la escuela Yo de hecho Ahora mismo Pues llevo casi dos meses Con él en casa Porque bueno Estaban los números Muy altos de COVID Y además estoy embarazada Con lo cual pues Me daba mucho miedo Tenerlo Entonces La realidad es que La conciliación Es una utopía Es decir La conciliación Está muy mal montada La conciliación Es pues Ese esfuerzo Que debería hacer El Estado Y la sociedad Y que no hace Por preservar La salud mental Y la salud física De las madres Y de los bebés Que también necesitan Ese cuidado Y que no está ocurriendo La realidad es que Yo tengo una Una posición muy privilegiada Que no me ha caído del cielo Por otro lado Pero una posición Muy privilegiada Porque yo trabajo Desde casa Yo trabajo desde casa Yo monté mi proyecto Pensando en la maternidad Desde el principio Pero la realidad Es que lo hice yo Y lo hizo mi marido Mi marido también Cambió toda su carrera Para trabajar desde casa Y trabajamos los dos En casa Y cuidamos los dos De mi niño Y aún así Es difícil O sea Estamos permanentemente Pues ahora estoy Con vosotras aquí Y él se ha llevado Al niño a cenar A la calle Para que no haga ruido Porque tiene tres años Con lo cual ya sabéis Cómo funcionan estas cosas La realidad es que La conciliación Es muy complicada Cuando una diseña Su vida De nuevo Desde el privilegio Que es diseñar una vida Cuando una planea Y anticipa Y puede hacer Determinados cambios Pues la cosa Se vuelve un poco más fácil Pero esto no es algo Que todo el mundo pueda hacer Y esa pregunta Es una pregunta Que se tiene que hacer Cada una Yo realmente Hay algo que yo pueda hacer Para cambiar todo esto A nivel social Uno A través de la lucha Y a nivel individual Dos A través de mi situación particular Es una pregunta Que una se tiene que hacer Por un lado Con compasión Y por otro lado Con rigurosidad Hay algo que yo pueda hacer Hay algo que yo pueda cambiar Eso es lo que hicimos nosotros Y por suerte Ha salido bien Y por suerte Estamos en casa Trabajamos con Con mi hijo aquí Y no miento Si la mitad del tiempo Estoy estresada O sea No voy a mentir Ahora mismo He tenido que parar Algunos proyectos Llevo dos meses en casa Pues con náuseas Porque estoy muy embarazada Estoy en el primer trimestre Bueno ya casi en el segundo Y en fin Pues como una Se pone en el primer trimestre Con náuseas En el sofá Mandando imes Con la otra mano Con el niño aquí Pues la realidad Esa es la realidad Pero bueno Merece la pena A mí me merece la pena Esa es la realidad Y de hecho Fijado si me merece la pena Que me estoy metiendo En un segundo Dentro de un año Me volvéis a preguntar Contestando ahí Los correos De Angélica Y te iba yo a decir Elena Que yo también Desde que leí Pero sabes que Yo empecé A sentir Hasta como escalofrío Desde la dedicatoria Que tiene el libro A mí me encantó Y no sé si lo pueda yo leer María Si me permitieras Dice Linda La fundadora De la organización En la que dirigió Un proyecto De psicoeducación Durante varios años En Londres Me dijo Al verme embarazada María Traer un hijo varón Al mundo Es una gran responsabilidad Para ti va este libro Santiago Que es precisamente Tu primer hijo Y después Vienen una serie De citas Que a mí En lo personal Me gustan mucho Y cada una refuerza Obviamente Lo que viene Lo que viene detrás Lo que viene en el libro Es que Mi voz luego No es tan buena Para leer Pero se las quiero compartir Porque dice La vida no es fácil Para ninguna de nosotras Pero hay que tener Perseverancia Y sobre todo Confianza en nosotras mismas Debemos creer Que estamos capacitadas Para algo Y que podemos lograrlo De Marie Curie Entonces Toda esta selección El libro está Repleto No solamente de frases Que se escuchan bien Sino frases Ya muy Actual Son actuales Porque obviamente Siempre están en la sociedad Son frases Que nunca pasan De tiempo Entonces Leerlas Te digo Complementaba muy bien Lo que viene Entonces Quisiera yo Porque ya tenemos Muchos comentarios Elena No sé si ya los viste Por ahí Entonces Empezar con ellos Para que nos dé tiempo De ahí De compartir Lo que nos han preguntado Entonces empiezo Elena Si les parece Están mandando saludos Por ejemplo De Isabel Presente desde Concal Yucatán Ya después tendrás Donde venirnos a visitar María Este Aquí cuando vayas Leyendo los estados Viridiana Jiménez Buenas tardes Saludos desde Ciudad de México Ros González Desde Puebla Un gusto Escucharla Xochilarriola Saludos desde Orizaba Veracruz Y dice Viridiana ¿Podrían por favor Repetir el nombre Del libro que mencionó? Me imagino que es el De los renglones torcidos De Dios De Luca ¿Luca qué es? Perdón Torcuato Luca de Tena Y me imagino que muchos A lo mejor El libro no llegó Como a nuestras manos Pero está la película Hubo un tiempo Los ochenta Si bien recuerdo De Lucía Méndez Elena No sé si la llegaste a ver No Bueno Este Adelante Entonces Pero Pero ahora ya Ya tendré dos tareas Buscar el libro Y el Claro Este Adelante Si quieres Elena Ahí ya me perdí No sé si leíste El de Aide López Este Muchas gracias Aide Saludos Felicidades Todos los temas Que están tocando Son esenciales Para el desarrollo De nuestra vida Este Manzanita Lozano Se le perdí una señal Esperemos que la pueda Este Recuperar Mira Este Isabel Álvarez Dice que si lo leyó Y vio la película Muy bien Isabel Cuéntanos Que te Que te pareció Un gusto Conocer al autor Sus pensamientos Suenan como un abrazo Feminista Gracias Y buscaré sus libros Pronto Si Los recomendamos Hola Que gusto Escuchar a una invitada Si me agrada mucho El término Feminismo Terapéutico Al que se refiere Esmeralda Yarena Muy buenos días Minerva Wow Feminismo Terapéutico Que término Pues muchísimas gracias La verdad es que Feminismo Terapéutico Fijaos Como será Cuando Escribí el libro Y le puse Feminismo Terapéutico De primera Me echaron el título Para atrás Porque dijeron Uff Esto suena Fortísimo Pues lo mismo Que ocurrió Cuando quería escribir El ensayo Y dije Psicología Feminista Y me dijeron Uff Ya sabemos Que muchas veces El término Feminista Como que No a todo el mundo Le entra Pero yo tenía Muy claro Que ese tenía Que ser El título Del libro Feminismo Terapéutico Al final Es precisamente Con esa idea Con la que En un momento dado Di De decir Cuando nosotras Nos damos cuenta De que en muchas ocasiones Nuestro dolor No pertenece a nosotras Sino que proviene Del contexto Eso es liberador Cuando nos damos cuenta De que no hay nada Que no funcione Dentro de ti Es que este dolor No te viene de ti Esto no es algo Individual tuyo Esto es culpa De un sistema Que va en contra tuya Permanentemente Y estar Permanentemente Luchando ese sistema Produce dolor Produce trauma Produce cansancio Cuando uno aprende Feminismo Pues es terapéutico Hablando ahorita Precisamente De lo que acabas De mencionar María Me gustó mucho Hay por ahí En varias ocasiones Repites Lo personal Siempre es político Y tiene mucho que ver Con lo que nos acabas Ahorita de mencionar No es que uno Tenga algo De manera individual Sino es todo Todo lo que Toda nuestra Nuestra esfera Lo que interviene En los resultados Que estemos teniendo Si es Es por ahí Y justamente Quería yo recuperar Ay perdón Que las interrumpa Pero este Quería recuperar El comentario De Manzanita Lozano Porque me gustaría A lo mejor Que conectaras De hecho Me encantaron dos Este Bueno varios ¿No? De términos Digamos que Que utilizas al final De los últimos capítulos Pero dice ella Ah ya lo perdí Este Habla sobre Bueno Dijo Sobre el autosabotaje O sea Dice eso De autosabotearnos Entonces También no sé Digo Esa idea Por ejemplo La conecto mucho Con un capítulo Donde hablas De la De la educación ¿No? De los altos niveles De exigencia Que tenemos Como mujeres Entonces Este autosabotear Digamos Incluso la palabra ¿No? Creo que es A ver ¿Cómo la Podrías conectar tú Como para contestarle A Manzanita? Porque a mí Es algo que Claro Yo lo primero Que haría Fíjate Elena No sé cómo La harías tú Pero yo lo primero Que haría Es preguntarle a esa persona Que es autosabotarse ¿No? Para ella misma Es decir ¿Desde qué lugar Está utilizando esa palabra? Porque en muchas ocasiones De nuevo No somos conscientes De la realidad De nuestra situación Y de cómo el mundo Se nos pone en muchas ocasiones En contra Para que queramos Hacer determinadas cosas Lo decíamos antes Yo por ejemplo Ahora mismo Pues podría decir Que me estoy autosaboteando Y no estoy escribiendo La saga Al ritmo que querría estar Haciéndolo Pero tengo que preservar Mi salud mental Y si tengo a mi hijo En casa 24 horas al día Sé que tengo que parar Determinados proyectos Porque no puedo con todo Y nosotras Pues estamos Pues vendidas Al formato multitarea A la mujer Que todo lo puede Se nos ha contado Tantas veces esa historia Que cuando no lo hacemos Y se nos sigue reforzando A través de los medios Cuando no lo hacemos Nos sentimos increíblemente mal Pero antes utilizábamos Esta expresión Que yo utilizo mucho ¿No? De cómo una tiene que aprender A navegar Todo esto Con compasión Y con rigurosidad Una tiene que aprender A mirarse con cariño Y decir Oye Realmente esto es autosaboteo Realmente estoy en la mejor situación Para ponerme Estas metas Que me estoy poniendo O a lo mejor No es el momento Y no pasa nada Y puedo dejarlas Para un poco más adelante Pero a veces Quererse Es precisamente lo contrario En ocasiones Quererse es apretarse Un poquito Y decir No Realmente esto es lo que yo quiero En la vida Y me tengo que sentar Y tengo que hacerlo Y nadie te puede decir eso Nadie te puede decir Qué momento es el justo Eso es un trabajo Que una tiene que aprender a hacer A través de Aprender a tomarte La temperatura De ese proceso De check in Contigo misma De aprender a conectar Y decir Cómo me siento Estoy avanzando Estoy progresando En las cosas Que yo realmente Quiero conseguir en la vida En qué momento estoy Realmente Qué puedo Y qué no puedo hacer Nadie te puede decir Que es un momento Demasiado cansado Porque en ocasiones También nos ocurre Que a las mujeres Y de esto hablo en el libro Le decimos permanentemente No pasa nada Tienes demasiadas cosas encima Ya lo harán más adelante Y a los hombres No les decimos eso Y creo que es Shell Sandberg No sé si la conocéis Tiene un libro Que se llama Ling In Que es muy famoso En el que ella habla Precisamente de cómo Si todas estuviésemos En una carrera Y los hombres estuvieran En una carrera Nos ocurre que a los hombres Todo el mundo Pues los está animando A correr, correr Trabaja, trabaja A final de la maratón Y sin embargo A las mujeres Ya a mitad de la maratón Le estamos diciendo No pasa nada Tienen muchísimas cosas Salte de esto No te preocupes De nuevo Es verdad Que tenemos mucho Pero ¿Quién soy yo Para decirle a alguien Baja el ritmo? ¿Quién soy yo Para decirle a alguien No es el momento Para apretar? Y de nuevo ¿Quién soy yo Para decirle a alguien Lo contrario? Es decir Creo que tenemos que Aprender a mirarnos Pues eso Con compasión Hay veces que no podemos Con todo Y no pasa nada No pasa absolutamente nada La vida es larga Yo tenía un supervisor clínico En Inglaterra Que siempre me decía Podemos con todo Lo que no podemos Es con todo a la vez Y yo creo que eso Es importante recordarlo Lo que no podemos Es con todo a la vez No pasa nada Pero hay tiempo Valeria Midoguche Desde Piedras Negras Coahuila Qué interesante Poder conocer a la autora Y su propuesta literaria Está resultando Muy enriquecedor Aide López Saludos desde Puebla Melanie dice Temas muy interesantes ¿Qué otros temas Te gustaría abordar En tus libros María? ¿Habrá algo Para adolescentes? Pues bueno Realmente Azul Capitana Es Jan Atos Realmente Es decir La protagonista Tiene 19 años Con lo cual Podemos leerlo Realmente a cualquier edad Pero se puede leer Desde los Yo diría que Desde los 13-14 años Es un libro Que ya se puede leer Es apropiado Para leer Desde esa edad Y yo creo que además Es enriquecedor Porque te enseña A mirar tu propia salud mental De un modo diferente Que era un poco Mi ilusión Es un libro Un poquito más pedagógico Quizás Aunque ficción Y yo siempre creo Que los libros De ficción No deben ser moralistas Ni deben ser Para eso están los ensayos Creo que la ficción Debe ser ficción Y tenemos que Conservar eso Pero Pero realmente Se puede leer Pues eso Ya en la adolescencia Las mujeres De la familia Medina Definitivamente Es un libro más adulto Y quizás Pues a los 13 A los 14 Oye De nuevo ¿Quién soy yo Para decir De qué edad Lo pueden leer? Pues no sé Yo en muchas ocasiones Pienso que yo Con 13 años Leía Pues qué sé yo Me leía los diálogos Socráticos Y hoy en día No tengo tiempo Para eso O sea La adolescencia Es una edad En la que Una tiene tiempo Para leer cosas Muy profundas Y a veces Subestimamos La capacidad Y el interés Que tienen los adolescentes Por leer material Pues eso Que en muchas ocasiones Consideramos adulto ¿Y qué otros temas Me gustaría tratar? Pues yo creo Que voy a seguir Siempre tratando Ahora por ejemplo El libro que estoy escribiendo Trata mucho precisamente De cómo las mujeres Renunciamos Y de nuevo Lo pongo en muchas comillas Porque no renunciamos Nosotras Nos empujan A que renunciemos A nuestra independencia Y todo lo que ves Eso puede traerte en la vida La situación en la que Estamos muchas veces Increíblemente vulnerables Porque dependemos De los hombres Y cómo se nos ha teñido Todo eso De un falso privilegio Porque la mujer Que no trabaja Es la mujer Que puede no trabajar En muchas ocasiones Lo cual es real Pero de nuevo Cómo vendemos Esta figura De la mujer Que se queda en casa Porque puede Como el triunfo Y cómo eso También puede traer Muchas dificultades Y de nuevo Respetando Que las decisiones Individuales Tienen que ser respetadas Pero cómo a nivel social Eso también Tiene consecuencias Me gusta mucho Me gusta mucho Tratar este tipo De temas Y estoy segura De que seguiré Tratando este tipo De temas Tanto en mis ensayos Como en mi ficción Desde diferentes ángulos Muchas gracias ¿Tienes ya por ahí Los comentarios Elena? ¿O sigo? Ahí sí Sigue Porque yo ya había elegido La verdad Este otro De los capítulos Este Porque me encantó Por ejemplo El espejo De los referentes Bueno También Sabes que creo que Ahorita que contestabas Una de las preguntas Sí creo que es como Casi casi El malabarismo ¿No? Entre Sí tomar en cuenta Como todas Estas opresiones Y demás Pero no dejar que Chin bueno Por las opresiones Pues ya Ya aquí me quedo ¿No? Entonces creo que sí Es como Una balanza Y como todo el tiempo Y creo que estos referentes Pues hablan mucho ¿No? Entonces si me permites Yo quería leer un pedacito De lo que a mí me Cantó Este Porque me gustó La parte de esto Del espejo De los referentes Cuando dices De modo que si te encuentras En un momento vital En el que consideras Que estás atascada En algún punto Y que es probable Que alguien sujete La llave Que necesitas encontrar Y pide ayuda ¿No? O sea Como en primer momento Y luego la segunda parte Es como también muy rica A mí me llamó mucho Y aún más Si crees que estás Justo en un punto En el que tras muchos años De trabajo Y de desarrollo Profesional y personal Has acumulado Una experiencia Nada desdeñable Si te ronda el pensamiento De que si alguien Te hubiera contado Todo lo que ahora sabes Hace unos años Te habrías ahorrado Muchos disgustos Es el momento En que tú te conviertas También en mentor Para los demás Entonces Eso se me hace muy rico Porque se conecta ¿No? Lo eso con lo que También la parte Donde tú decías Como que visual Sí visualizar Pero no en este Digamos Únicamente utópico Y demás Sino Fíjate Fue muy curioso Porque bueno Por acá nos tocaron Bueno Están las Olimpiadas de invierno Lo conecté muchísimo No sé si tuviste oportunidad Pero tenemos un representante Que es latinoamericano Donovan Como que ahí lo vi Porque vi un pedacito De su video Entonces él decía Se paraba como en una placita ¿No? Y dice Es que eso Como se visualizaba él Y estando en las Olimpiadas Entonces fue cuando conecté Porque estaba yo leyendo Tu libro al mismo tiempo Y como que fue el momento Lo conecté Y dije Y ahorita que tú dices El yate y demás Pues sí O sea digo No tiene nada Digamos Al contrario ¿No? Que es algo de lo que abordas Es como si fuera Una palabra que utilices mucho ¿No? Como tu faro Como tu guía Que hacia allá Quiere decir Que si no llegas O bueno No llegas mañana Obviamente No va a pasar nada Pero me parece Este Excelente Entonces Pues esa parte Esa y muchas Fueron como muy Muy ricas Y que creo que de verdad Este Les quedaría genial leerlo Me recomendar Muchísimas gracias Yo al final considero también Elena Que se trata un poco de eso ¿No? Fijaos que Yo no sé si lo cuento En este libro O lo cuento en otro O en alguna de las muchas cosas Que escribo Yo tenía un profesor De coaching psychology En Londres Que en un momento dado Nos contó Que había tenido Un cliente Que le había dicho Que quería ser astronauta Y que Y que bueno Él pues Estaba al principio De su carrera Y que pensó Sí, sí Astronauta Y bueno Y básicamente Utilizó la sesión de coaching Para preguntarle ¿Cuál sería el plan B? ¿No? Para tener una estrategia ¿No? Bueno, sí Si no vas a ser astronauta Pues a qué te vas a dedicar ¿No? Y que resultó Que a los seis meses Pues le llegó Con las pruebas matemáticas ¿Qué tal? O sea Que realmente Iba a entrar En la NASA Es decir ¿Quiénes somos nosotros? Para creer o no creer En lo que pueden conseguir Los demás Y si los sueños De los demás Son suficientemente locos O no lo son Yo creo que Es cuando empiezan los problemas ¿No? Creo que eso es lo que nos ha llevado A la sociedad A estar Como muchas veces estamos Este Gisela Aguilar Yo sigo con los comentarios Suena muy interesante Los títulos de ambos libros Me encantaría leerlos Y comentarlos Con mis compañeros De lectores por pasión Precisamente En enero María Empezamos un grupo Que es de no ficción Entonces yo estoy segura Que en próximos meses Ya me estaré comunicando Porque sería también bonito Ponerlo como lectura Y después retomarlo ya contigo Una vez que se haya Que se haya leído Me encantaba Entonces Adriana Barruecos Dice Hola, buen día Me gustaría saber Cómo han ido surgiendo Tus novelas Cómo fue que has elegido Los temas Me parece que son temas Realmente importantes Y la salud mental Es algo que muchas veces Dejamos a un lado Muchas veces Gracias por estar con nosotros Hoy Saludos desde Puebla, México Edgar Bueno, ahorita tú Tú me dices Cual contestarías Edgar Rafael Jiménez Caballero Dice ¿Cuáles serían Tus influencias literarias? Influences literarias Pues bueno Pues yo diría que Un montón Empezando por Virginia Woolf Como decía antes Ella realmente es La que más me ha enseñado A escribir La que más Me ha ayudado A buscar mi voz Al final Y no sé Se me ocurren Un millón más Os puedo decir Autoras Pues son muy consagradas Y os puedo decir También autoras Pues a lo mejor Más de Seller Que también leo Y adoro Como puede ser Liam Moriarty O no sé Se me ocurren un montón La verdad O Lisa Jewel Leo cosas Completamente diferentes Unas de otras Y sobre ¿Qué me ha inspirado A coger un tema O otro de la novela? Pues la realidad Es que Las novelas Surgen de un lugar Muy íntimo Las novelas Surgen de tus propios Conflictos De tus propias rumiaciones De todas esas cosas Que una tiene en la cabeza Y está permanentemente Cabilando Y la ficción Te ayuda a aproximarte A todo ese material De un modo muy diferente No es una manera racional No es pues eso Leer sobre el asunto O pensar sobre el asunto O hablar sobre el asunto De un modo lineal Y un modo racional Sino que es una manera De plantearlo Pues de una manera Completamente diferente Realmente la ficción Te permite Pues jugar Con todo ese tipo De miedos De fantasmas Azul Capitana Surge de mi propia Experiencia profesional Yo al principio De mi carrera profesional Pensé que me iba a dedicar A la salud mental Y estuve un tiempo Trabajando en diferentes Pues en un hospital psiquiátrico En diferentes cosas ¿No? Y vi muchas cosas Que me gustaron Y muchas otras Que no me gustaron tanto ¿No? Y con los años De profesión Pues me daba cuenta De que la salud mental Está muy mal entendida Desde el punto de vista De la población General O sea Consideramos que la salud mental Es cosa de otros Que nosotros no tenemos Salud mental O algo así Básicamente Es decir Que generamos una línea Absolutamente artificiosa Entre lo que es el enfermo Y el sano Y esa línea no existe Y para mí era importante Reflexionar sobre todo eso Esa línea no existe Y la familia Las mujeres de la familia Medina Sucede un lugar Pues también muy íntimo De la historia De mi propia familia Aunque no es autobiográfica Que siempre lo digo Me preguntan ¿Es autobiográfica? No es autobiográfica Pero bueno Mi abuelo era aceitunero Y bueno Entonces pues Es parte de la historia De mi familia La finca La aceituna En fin De ahí Algunas cosas rescataste Muy bien Oye quería mandarte Este me pareció muy lindo Este mensaje De Oli Gracias por brindarnos Un libro reflexivo Me gustan los libros así Que ayudan Que ayudan a desaprender Y reaprender patrones Y estándares sociales Brindan herramientas Para mejorar El panorama personal Pero sobre todo El colectivo Abrazos Hasta el viejo continente Te manda Muchas gracias Y no sé Si nos va a dar tiempo Pero está muy interesante También la pregunta Igual A veces se piensa En femismo Como equidad Con otro género Me gustaría saber Cómo incluyes La idea de la sororidad En tus textos Nos comenta Isela Y Catarino Escobar Excelente evento Saludos desde Julia Pues las sororidades Es la base Del feminismo Es la realidad O sea El feminismo Equidad como otro sexo Bueno pues sí Al final eso es lo que persigue El feminismo Es una filosofía política Con tres siglos De vindicaciones A las espaldas En las que básicamente Luchamos por eso Por nuestros derechos Porque los derechos De las mujeres Sean iguales Que los de los hombres Y aunque muchas veces Creamos que de facto Son iguales Que los de los hombres A nivel simbólico Siguen sin serlos Y por eso Tenemos que seguir luchando Porque las leyes cambien Porque la sociedad cambie Porque la educación cambie Porque bueno Hay todavía Quien lo niega Lo cual es Increíblemente sorprendente Porque todavía Hablamos con mucha gente Que nos dice Que bueno Que el feminismo No hace falta O que eso ya Pues sí Hace 100 años Tenía sentido Pero ya no O sea Seguimos escuchando Este tipo de discursos De gente que no sé No sale a la calle Y no pone el telediario Yo es algo Que no me puedo explicar ¿Qué es la sororidad? Pues la sororidad Al final es un poco Esa conexión Que tenemos las mujeres Cuando reconocemos Que esa experiencia Que creemos individual No lo es Que esa experiencia Es lo que decíamos antes Esa línea El feminismo terapéutico De que ese dolor Que tú tienes dentro De que esa ansiedad Que tú tienes dentro De que ese miedo Que tú tienes dentro Es un miedo compartido Y hacemos un pacto tácito De protegernos entre nosotras Y de entendernos Y de comprendernos Y yo diría Que quizás La parte más bonita Del feminismo Porque el feminismo También tiene una parte Muy complicada Realmente Llevar la bandera Del feminismo Todos los días Es pesado Esa es la realidad Y en muchas ocasiones Hay muchas opiniones Muy diferentes Dentro del feminismo Y hay muchos ataques Desde dentro Y desde fuera Y hay opiniones Pues eso Que no casan unas con otras Y a veces Se hace realmente complicado Pero el saber Que una tiene compañeras Allá afuera Que dan la cara por ti Igual que tú Dan la cara por ellas Y que el respeto Es la base de todo esto Pues hace que merezca Todo la pena Y como bien dice Elena Tenemos aquí Muchísimos comentarios Y gran parte De esta respuesta Yo se los agradezco Mucho a mis compañeras Somos muchas lectoras En el grupo Habemos muchas lectoras Entonces Me gusta Esto que están haciendo Esta participación Porque quiere decir Que estamos cada vez Más interesadas En este tipo de temas En este tipo de lectura Que precisamente Nos lleven a un desarrollo A un desarrollo personal Dice Ailín Y te voy a comentar Que son de diferentes edades Ailín por ejemplo Tiene 22 años Dice Qué gusto escuchar Este café literario Estoy con ganas De poder leer Todos tus libros Feliz La autora Y gracias A mis compañeras Viridiana Totalmente de acuerdo Dea Es una gran oportunidad De escuchar Estas presentaciones Gio Márquez Guau Interesante Super identificada Con lo que Expone Y entonces Bueno Yo te invito Más adelante Cuando tengas Un tiempecito Ahí Que te puedas Meter a la página Y vayas Leyendo También los comentarios Que te han hecho Con mucho cariño Los lectores Me gustaría Si tienes tú Otro comentario Elena Si no para Ir cerrando un poco Ya la charla Pues no O sea Agradecerle a María Por este Bueno Porque aparte Si gustan También Buscarla Y demás Yo le comentaba Antes de que entráramos A la charla Angie Que ya estaba Suscrita en tu newsletter O sea De hecho Pues justamente Tal cual lo dice María En su libro Ella lo que le gusta Es escribir Y entonces Si quieren Digamos Más Y aparte Es gratuito Ella todos los días Manda Cosas súper interesantes Habla también Por supuesto En el libro Sobre su programa Del faro Que me falta Buscarle más Pero suena súper interesante Al menos Lo que comentas En el libro Y creo que Pues también Ir acompañadas O sea Guiadas De la mano De alguien También es Muy importante Porque a veces Pues como Decíamos Entre la vida Y entre procrastinar Y mil cosas Pues nos dificulta Entonces ir acompañadas Es muy rico Entonces suena Suena muy lindo Aparte incluso La imagen Tal cual de un faro Entonces Pues agradecerte María Por escribir ese libro Y por seguir Haciendo justamente Un referente Que bueno Sé que vas Digo Ya llegaste a muchos Digo Un libro cada año Uno cualquiera Y pues creo que Vas a llegar más allá Entonces Pues un gusto Haber compartido Un gusto Que Angie Me invite siempre Es genial Y siempre Aprendo Aprendo mucho De todo lo que Los comparto Muchísimas gracias Platicábamos por ahí Entre las charlas Que la vida es muy corta Para leer a veces Literatura Que no nos deje nada Entonces Repito nuevamente Este tipo de Libros Son lo que nos Viene a ayudar Y qué mejor Que llevarlos De la mano De una especialista Como tú Que se ha hecho Que ha trabajado Directamente Con este grupo De mujeres Y toda la actividad Que tienes En torno a este tema María Nos podrías tú decir Ahorita De lo que acabo De mencionar Elena Nos podrías dar Tu página web Todas tus redes sociales ¿Dónde pueden seguir También los lectores Tu trabajo? Sí, por supuesto Pues bueno La manera más fácil De seguirme Quizás en Instagram En Instagram Está casi todo el mundo Hoy en día Si estáis en Instagram Me podéis buscar Como arroba María Punto Fornet Con el punto en medio María Punto Fornet Con la T al final De Fornet Y si no Pues en mi página web www.mariafornet.com Y allí Pues si queréis Os podéis suscribir A la newsletter Que como decía Elena Escribo todos los días Todos los días Todos los días Escribo una newsletter Para mis lectoras Que es algo Que hago con mucho cariño Y con mucha ilusión Muchísimas gracias También Este último libro Una mansión propia Decíamos Estaba ya en digital Está en digital El formato físico Y formato digital Urano obviamente Por tener presencia En todos esos países Que les había comentado Es muy fácil También están las librerías Encontrarlo Entonces Sí, exactamente El digital Y el físico Entonces Pues Invitarlas Como siempre A comprar Y a leer Buena literatura Eso sería todo De mi parte Muchísimas gracias Elena Por acompañarnos En la charla Y a ti en especial También María Muchas gracias Por tomarte Este tiempo de sábado En la noche Para ti Muchísimas gracias Gracias a todos Los que comentaron Y pues que tengan Un bonito sábado Muchas gracias A todos Muchas gracias Gracias a todos Gracias Gracias Bueno Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos